Si quieres ser testigo como un remero de youtuber muere intoxicado o probando dulces japoneses Quieres ya ver este video Hola amigos que tal como están? Si soy yo el ridículo de la masca Bueno como ustedes saben no me gusta mostrar por completo mi rostro Así que se van a acostumbrar a esta ridícula masca Y como mi intención es hacer algo mas que doblaje para que ustedes no se aburran en mi canal Decidí hacer este pequeño video que siempre había querido hacer Es decir, probar dulces japoneses Obviamente no soy ningún pendejo en probarlo dulces así por así Tengo mis medidas de seguridad La primera, mi vasito con agua La segunda, mi cartera con mis documentos personales por si tienen que reconocer mi cuerpo a la hora que muera intoxicado Y la tercera, la mas importante, mi pasaporte Obviamente por si tienen que repatear mi cuerpo a Grecia Que me gustaría que me cremaran y las cenizas la tiraran en Grecia Dice mi mamá que somos tan pobres que pues lo va a hacer en la lavadora de mi casa Ni modo, pero por lo menos voy a estar en agua Acá está, con esto voy a abrir la caja de dulces japoneses Bueno ya estaba abierta la caja Y aquí les presento Y la caja de dulces japoneses Obviamente no le voy a hacer publicidad a la marca porque no me está pagando Pero si quieren buscar esta caja Consigas la suya Si pero vas a hacer un análisis de la caja No, es que yo no voy a hacer análisis de caja Yo voy a comer Está bien, voy a hacer un pequeño análisis de la caja Como pueden observar ustedes, la caja está inspirada en el rococo y la arista viva Es decir, tiene tendencias góticas La catedral de Notre Dame Y tiene un poquito de influencias de la capilla sextina ¿Conformes? ¿Ya? Yo lo pedí en junio, se tardó prácticamente un mes Así que le ruego a Dios que estas cosas no vengan vencidas ¿Qué es lo que viene al abrir la caja? Que bien, los japoneses fomentan la lectura en la cultura occidental Esto quiere decir que tengo que cocinar algo que viene adentro Por Dios, si no puedo cocinar comida occidental Mucho menos voy a cocinar comida oriental No, ni merga No, ya en serio Te viene esto que es muy importante Porque aquí puedes ver los productos que trae tu caja Y estar consciente que no vas a comer rata o partes humanas Ya saben como son los japoneses que les encanta comer comida rara Bueno, vamos a comenzar a probar nuestros productos Y el primero será este No me pregunten que es Todo está en japonés Yo no sé que es esto Lo único que sé es que me recuerda a Doraemon Vamos a probar uno Obviamente no me los voy a comer todos Ay, siempre había querido hacer esto Miraba youtubers que lo hacían E incluso hay ASMR haciendo esto Vamos a probar Esto está delicioso Me encanta el ASMR Es de mala educación oler la comida Pero tampoco soy pendejo para comerme cualquier cosa Ya saben como son los japoneses No huele a rata ni a panda Porque hay pandas en Japón No me digan que solamente hay pandas en China ¿Acaso no vieron randa y medio? Esto huele a chocolate ¿Quieren oler? Sí, yo sé, no se puede Chocote es payasa, cara y gorda Tienen forma de estrella De ninja Vamos a probarlo Pensaba que iba a ser caca de niño japonés o algo Pero no es Es chocolate Sabe como al cereal de las bolitas de caca de conejo Es un orgasmo de sabores en mi lengua Miren todo lo que dice atrás Tiene bonitas reflexiones Dice Ay Dios, pero le faltó una tilde a esto Un poquito de agua porque no sirvo mucho para el chocolate Esto es agua occidental Deliciosa Deliciosa Vamos a probar lo siguiente Que es Esto supuestamente lleva queso Parecen como galletitas de la suerte o algo Vamos a abrir Disculpen que voy a oler la comida Pero insisto Son japoneses No saben lo que le pueden meter Bacalao Esto apesta Esto es una mezcla entre calcetines viejos de mi abuelito Recién sudado Y los calzones de mi prima Laura Esto apesta Tiene un olor como a Bacalao O algo Por eso los niños japoneses son así Andan desconfiando de todo el mundo Esto es como mi ex novia Era fea, pero por dentro era muy linda Tenía bonitos sentimientos Se ve feo, huele feo, pero Venga, mierda Están ricos Saben que esto tiene un sabor como a chicharrones Creo que me estafaron con esta comida Esto mejor lo hubiese comprado a Walmart o algo Si le ponemos un poco de limón y un poquito de vodka Me sale una comida por la boca Que asco Si le ponemos un poquito de limón y vodka Pasa Otra más Uno más Uno más Siguiente elemento Esto Son como unas papitas Como las de esta marca que trae más aire que producto Pero supuestamente esto es de limón A mi me encanta el limón Vamos a destaparlas Miren que bonito Esto le va a gustar mucho a mi abuela Para que meta sus hilos No se puede abrir No, también Ya Arruina la caja Mi abuela se va a enojar conmigo Ay que apesta ¿Por qué toda la comida japonesa tiene que apestar? No gracias Que creo que esto no lo voy a probar Porque Virgencita de Guadalupe Que no me vaya a hacer daño a esto Se ve que tienen bastante sal No Eso está horrible No sé Pero ahí Ahí voy de bruto A probarlos otra vez Que soy masoquista Esto está espantoso No japoneses Conmigo no van a jugar así ¿Qué es esto? Trae una niña que le hace así Ah Supuestamente esto Es lo que yo tengo de cocinar No Si no cocino en mi casa Mucho menos voy a cocinar para YouTube Pero vamos a abrir Ah Que rico huele Esto huele súper rico Esto es como una especie de gelatina Se supone que Si es gelatina Ya me hallo yo Cocinando gelatina Haciendo gelatina No lo voy a hacer Pero supuestamente pones el polvo acá Y haces tu gelatina Y la compartes con todos los bastardos De tus hermanos Bueno Eso tiene buena pinta Es decir Creo que son dulces o algo Vamos a abrirlo Más de alguna de estas cosas Trae algún microchip incorporado Ya saben como son los japoneses Son tan adelantados Que seguramente los niños Comen galletas con microchip Por lo que se mira acá Porque no sé leer japonés Es una manzana Por ende Son dulces de manzana Oh por Dios Eso está tan delicioso Luego a los nuevos dulces japoneses Con sabor a niño japonés Con manzana Están muy ricos La verdad que me encanta Es un sabor explosivo De manzana Puedes sentir todo el árbol de manzana En tu boca Las hojas El abono E incluso el campesino Que cortó las manzanas Le calculo 60 años al campesino Esto está rico Sabe puramente a manzana Esto va para mí Esto es una especie como de De granola Ya estoy desnutrido Yo no necesito granola Yo necesito cosas para engordar Vamos a probar la granola La granola japonesa Me dispongo a abrir En estos momentos Una especie de granola Es decir Este pendejo Que está grabando el video Pagó 35 dólares Más el envío Para que le enviaran productos Que puede conseguir en América ¿A dónde mierda está la uva Y la fresa que menciona acá? Sabe a granola normal Sabe a uva Tengo que aceptar Pero aquí supuestamente dice Que viene uva Viene fresa Viene trigo Viene pera Solamente me metieron la uva Es decir En la galleta No a mí Otros 35 dólares por gusto Esta mierda viene en el malay Pero bueno El chiste es comer granola japonesa Esto ¿Cómo tapan los youtubers? ¿Cómo es que tapan los youtubers De maquillaje esto? Ay no puedo Sí Ahí está La cosa es que lo vean Miren Es Doraemon Es Doraemon Para la gente que no ha visto Doraemon Se van a ir al infierno Esto apesta Guacala Esto huele como mi perrita Cuando recién la baño Y no la seco muy bien Pressure ¿Quieres probar? ¡Qué rico se mira esto! Está rico Pero es un sabor que nunca había experimentado en mi vida Como el amor Y el niño está gritando Y no sé qué tiene que ver la Torre Eiffel con eso Porque no es la Torre de Tokio Es la Torre Eiffel Y Doraemon Vestido de francés Creo que este es un indicio De que Japón le está declarando la guerra a Francia Y no se han dado cuenta Tenga mucho cuidado La tercera guerra mundial será Japón y Francia Lo dice esta caja de Doraemon Este empaque de Doraemon No es caja Esto trae unos pingüinos Y unos gatitos Y esa cosa Y el chocolate Me estafaron He visto youtubers que Les han salido cosas bien asquerosas Y a mí no me salieron cosas asquerosas Nada más que la cuenta 35 dólares Por Dios Hubiera comprado o salvado al mundo Con el guacala Eso está Esto es caca El resultado de haberse tardado dos meses En venir la caja Chocolate Pero yo me lo he comprado unos KitKats Es chocolate A mi abuela le hace daño chocolate Abuela aquí tengo chocolate Esa es otra cosa No sé qué es Es una especie como de gomita O algo ¿Qué es esto? Guacala Está pegado Se supone que me tengo que comer la bolsa también Miren cómo viene Es como una especie de gomita Donde Algún elefante se ha sentado en ella Por eso está aplastada Es una goma Aplastada por alguien Quizás el de aduana se sentó en él Supuestamente lo que me acabo de comer Era un borrador Se viene dibujado como un Como un mono O algo Porque siempre tienen que asociar la banana Con el mono Ah, porque a los monos les gusta la banana Tienen esto Pendejo Tiene una especie de algo negro adentro No sé si se alcanza A ver, voy a apagar esta maldita luz Ese punto que ven es algo negro Extraño No sé Pero voy a comer del otro lado Sí, pero se come la banana del otro lado No soy mucho para la banana O el plátano Como les quieran llamar No me gusta A ti que te gusta la banana Me lo puedo guardar Este monos se está riendo A él le gusta la banana Tiene dos bananas en la mano Mmm Brazier Obviamente me lo va a hacer mi madre Yo no puedo hacer gelatina A mí se me quema hasta el agua No gracias Que lo haga gente Ok Voy a apagar la dedos Miren Dice Pok Si tuviera abierto esto Sería bueno Son como una especie de palitos que te vienen con crema en unas bolsas individuales para que tú las puedas probar Vamos a probarlos ¿Qué es esto? Todo viene en forma de palo ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Esto huele horrible Está espantoso Por Dios santo No No pienso comerme esto Tiene un olor muy feo Pero vamos a probarlo porque la gente quiere que uno se intoxique en video Es como leche con limón Pero sabe a vómito De bebé Es todo Es como un palito de limón Con una especie de yogur de limón Vomitado por algún niño japonés Que por eso sabe tan raro No me gusta Vamos a la siguiente ¿Qué es esto? Es una especie de bolsa de... De haggis Estos son haggis Vamos a abrir esto Creo que se hace Vamos a abrirlo a lo tradicional Ok ¡Wakana! Esto está horrible Es una especie de menta con camarones o algo porque... Son camarones ¡Qué asco! Pero bueno, vamos a probarlo Son como camaroncitos ¿Qué es esto? Los japoneses me quieren intoxicar ¡Está horrible! Esto es una especie como de menta mezclado con zanahoria Y tiene un sabor a pescado Y me ven de pendejo probándolos otra vez Por ustedes lo hago Ya No, ya no Sabe como mal burro Mmm Vamos a cuscir que nos encanta Esta porquería está horrible ¡No! Esta bolsa gigantesca que está aquí adentro No sé que mime puede tener pero... Si ya probé camarones con menta y zanahoria No me extraña que eso podría ser... Una alquita de abuelita japonesa Ya sabemos cómo son los experimentos Me han sorprendido realmente los últimos productos ¡Ah! ¡Qué asco! Está horrible, en serio No exagero ¡Guacala! Estos... Estos... No sé si esto está vencido o algo Pero apesta horrible ¿Cómo los niños comen esto? ¡Oh, Dios! Apesta, 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 apesta Es una especie de olor como a su río No te lo río esta mierda Ábrete, porquería ¡Ay, qué asco! ¡Qué horrible! ¿Por qué? Mejor no me dediqué a ser presidente o algo por el estilo Miren, son unas galletitas pero... ¡Apesta! No debemos de juzgar a las personas y a los productos, ¿verdad? Sabe rico Hasta ahí ¿Pero por qué huele tan mal? Supuestamente son bolsitas Voy a probar este porque es diferente Este es verde Y esta que probé es como color naranja Vamos a probar esto Dice que es Hiroshima Tawaiyai Guacala Eso es lo que apesta Creo que es el limón No, está horrible Son como una especie de galletitas Y vienen varias No, guacala No me gusta pan Y el momento del clímax Por fin La Coca-Cola japonesa Es una Coca-Cola transparente Tiene soda Es una Coca-Cola totalmente transparente Y vamos a probarla Yo ya había tenido la oportunidad de probar Coca-Colas coreanas De Filipinas Y Coca-Cola de Vietnam Que sí tienen un sabor muy diferente a las Coca-Colas normales Pero nunca había tenido la oportunidad de probar Coca-Cola japonesa Huele como a... Tiene un olor como a Sprite Que asco No sé qué sabe Realmente es como agua... Guacala Mezclada con alcohol o algo No era realmente lo que yo esperaba Pensé que era Coca-Cola normal Pero sabe horrible Pantoso ¿Qué te pasa? Quería saber si tenía soda Y sí tiene soda Ya, tranquilo No vayas a salir volando Ya Bracer Voy a probarlo otra vez Está horrible Ya, fin Me decepcioné completamente En conclusión fue una bonita experiencia pedir dulces japoneses La verdad que nunca lo había hecho Y siempre quise hacer un video de este tipo Porque miraba a los youtubers hacerlo de una forma más profesional Obviamente yo no soy un profesional Pero fue muy, muy, muy divertido Pero como dicen ahí Si no pruebas cosas nuevas Te vas a terminar aburriendo en la vida Y yo ya puedo poner mi check Que probé dulces japoneses Gracias Nos vemos en el próximo video Sígueme en mis redes sociales Búscame en Instagram En Facebook En Twitter Y acá en YouTube como Cipro Show Adiós